¡Muchas gracias! 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 ¡Váyanse a la presencia de los cóletas en la fiesta de desfile de estos momentos! ¡En el grandioso dimensario del siglo de Chacapampa! ¡Váyanse a la presencia de los cóletas! ¡Váyanse a la presencia de los cóletas! ¡A los alumnos y alumnas! ¡Vengan las palmas de mi mano a los docentes! ¡Váyanse a la fiesta de desfile de estos momentos! ¡Váyanse a la presencia de los cóletas en la fiesta de desfile de estos momentos! ¡Váyanse a la presencia de los cóletas en la fiesta de desfile de estos momentos! ¡Váyanse a la presencia de los cóletas en la fiesta de desfile de estos momentos! ¡Váyanse a la presencia de los cóletas en la fiesta de desfile de estos momentos! ¡Váyanse a la institución educativa 30.247! ¡Váyanse a la institución educativa 30.405! 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 ¡Váyanse a la institución educativa 30.405!